Israel, levanta tu bandera, porque eres patria, también eres nación. Resplandece y serás como la aurora, donde miran los que buscan al Señor. La promesa habrá de estar contigo, porque nunca tu simiente abandonó. Las naciones benditas en tu nombre, pues hoy día en nosotros se cumplió. Por pecar contra Jehová, tu Dios bendito, despojado de tu patria hoy te ves. Y errantes marcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de Moisés. Y errantes marcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de Moisés. Como dice el profeta Zacarías, como a semilla en el mundo te sembró. Pero siempre tendrás en tu memoria, esa tierra que Dios te prometió. Ya no hay padres que lloren a sus hijos, en los muros de la Jerusalén. Solo hay gozo, hay fe, hay esperanza, esperando la promesa de su Dios. Por pecar contra Jehová, tu Dios bendito, despojado de tu patria hoy te ves. Y errantes marcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de Moisés. Y errantes marcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de Moisés. Y errantes marcidos por el mundo, te olvidaste de los hijos de Moisés. Las naciones ya van desfalleciendo Es Jehová que castiga sin perdón Por la sangre inocente de sus hijos Por lo cauto de este mundo pecado Por pecar contra Jehová tu Dios bendito Despojado de tu patria hoy te ves Y errantes falsidos por el mundo Te olvidaste de las leyes de Moisés Y errantes falsidos por el mundo Te olvidaste de las leyes de Moisés